Hoy en Aprender la Tele vamos a conocernos a nosotros primero. Vamos a conocer la labor artística de nuestros artesanos y artesanas. Con el profe Alfonso vamos a continuar viendo el tema de las figuras geométricas y como estas están articuladas a los textiles, por ejemplo. No se muevan, que aquí empieza Aprender la Tele. ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Estoy seguro que ustedes en casa también tienen su saco preferido, su pantalón preferido, no sé, su prenda de vestir que más les gusta y que por lo general es la que está más maltratadita. Esta para mí es la mía. Es un saco que me regaló una tía que es artesana. Y yo le quiero mucho a mi saco y me lo pongo día y noche, ya sabe. Y el día de hoy que venía acá al set, me di cuenta de lo complicado y cómo están las tramas del tejido. Es en realidad un trabajo formidable y cómo pueden hacer figuras geométricas, jugar con los colores, con el contraste. En fin, el trabajo de los artesanos y artesanas es realmente impresionante. Esperemos que venga la profe Vale, porque quiero mostrarle y capaz que ella nos puede comentar un poquito más acerca de este tema. Hola, Santi. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Hola, chicos y chicas. Muy bien. Justo les decía a los chicos que quería mostrarte. Es mi saquito. Es un poquito viejito, pero es mi saco preferido. Es mi saco preferido. Y mira, estaba apreciando el nivel de detalle, cómo juegan con los colores, las formas. El trabajo de los artesanos es formidable, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Justamente, Santi, vamos a ver y a conocer algunos trajes típicos del Ecuador y además vamos a aprender algo sobre patrimonio cultural. Ah, miren ustedes. ¿Algo más, tal vez? ¿Con estas ambas? Chicos y chicas, el programa de hoy va a estar muy chévere y está a punto de empezar. Recuerden que esta es la franja que está especialmente diseñada para... Tinto, sexto y séptimo. Si ustedes están en esta franja, este programa está hecho para ustedes. Este es el momento de tener su espacio de aprendizaje ordenado. Y si no está, pues en este momento a ordenar. Recuerden, un espacio ordenado, mente ordenada. Así sus ideas van a irse articulando de una mejor manera. Papel, lápiz a la mano, que en este momento empieza... Aprender la tele. Chicos y chicas, vamos a iniciar este programa con una adivinanza. ¿Listo, Santi? A ver, venga, profe. Vamos. Soy un arco sin su flecha, tengo iris sin ser ojo. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. Creo que casi la tengo. Pero hagámosle una vez más, profe, ¿te parece? Vamos. Pilas de ahí. Soy un arco sin su flecha, tengo iris sin ser ojo. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. Ahora sí estoy seguro. El arco iris. Muy bien, Santi. ¿Sabías un dato súper interesante? Dentro de la mitología andina, se le tiene miedo al arco iris. Se lo considera algo tenebroso. No me diga, ¿en serio? Sí. Pero, por ejemplo, en la vestimenta, en los trajes típicos de andinos y demás, se utilizan muchos colores que están en el arco iris. Exacto. El uso de estos colores es un homenaje también a la vida. Y un homenaje. Y es un homenaje al arco iris. A pesar de que le tenían miedo, pero le rendían homenaje. Exacto, Santi. Ok, ok. Me hace sentido. Ahora, por ejemplo, ¿en qué prendas indígenas encuentras el arco iris? ¿Se te ocurre alguna? Sí, por ejemplo, no, son collares. No sé si son collares, sino ¿cómo les dicen? Muyos. Muyos. Exacto. En el tendido de muyos de la cultura zaraguro. Correcto. Puedes ver todos los colores del arco iris. Están todos ahí impresos. Exacto, Santi. Pero, ¿qué tal si te cuento más acerca del traje típico de los zaraguros? A ver, profe, cuéntenos. Comencemos con las mujeres. A ver. Primero, todas las mujeres utilizan un sombrero que tiene dos colores. Bueno, este lo utilizan tanto hombres y mujeres. Ok. El sombrero. Es blanco, pero tiene puntos negros. Como una vaca, ¿no es cierto? Como una vaquita. También simboliza la dualidad de la naturaleza. Por ejemplo, el día y la noche. El blanco y el negro. Me hace muchísimo sentido eso, profe. Bueno, sigamos. ¿Cómo eres el vestuario de las mujeres? Tenemos una blusa que tiene vuelos, que es amplia. Correcto. Y esta se va a recubrir con una palleta. Palleta. Que es como un chal. Ok. Que se une en el centro con un tupus, que es un adorno de plata, que va a unir la palleta. Ah, miren ustedes. O sea, no es un poncho completo, sino que es como chal que se une aquí en la mitad. Ajá, exactamente. Como con un dije de plata, que se llama tupus. Ok, tupus. Miren, qué interesante eso, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿sabías que según el estado civil de la mujer se coloca? Ah, va a variar. Ajá. ¿Y cómo varía? Por ejemplo, si una mujer está soltera, la palleta va doblada. Ok. En cambio, si una mujer está casada, la palleta va en posición recta. O sea, puede ir, me imagino que de costado y la otra va recta, así en la mitad. En cambio, ¿qué pasa si enviudó? Ahí sí nos recuerdo. Puede usar la palleta, pero ya no la puede unir en el centro con el tupus. Ok. Solo la une con las puntas, ya no con el dije de plata. Ah, le hace uno como nudito, aquí en los extremos. Ya, ok, correcto. Las mujeres van a utilizar una falda, conocida como anaco, pero debajo del anaco va la pollera. Pollera y anaco. Anaco. Y se amarra a la cintura con una faja. Ok. ¿Esta faja es la que tiene también colores o también es igual blanco y negro? En el caso de la cultura saraguro, no tiene tantos colores. No tiene tantos colores. No tiene tantos colores. Listo. Vamos al caso de los hombres, Santi. Venga. También usan sombrero como te enseñé, ¿de acuerdas? Con los mismos matices de colores y con esta dualidad que nos dicen, ¿cierto? Exacto. Sombrero. Ah, y de ahí bajamos y utilizan una... La camisa, me imagino. Una camisa blanca. Ok. Y encima van a utilizar un poncho, que es totalmente negro. Correcto. ¿Este es del poncho que asemejaba el vuelo del cóndor? ¿Es este? Sí. Puede asemejar el vuelo del cóndor. Ok. ¿Pero por qué es de color negro? No sabría decirle. Porque se dice que en la época colonial generalmente tenían cerca alpacas de un color negro. Y con el tiempo se volvió el color representativo. Ok. Adquirían la lana de estas alpacas. Y mantuvieron ese color. Y mantuvieron ese color con el paso del tiempo. ¿Y usted? Listo. Ahora tenemos los pantalones, que son zamarros y que van hasta los tobillos. Ok. Miren la diferencia de vestimenta, tanto para hombres como para mujeres. Y me imagino que esto también varía de acuerdo a la población, ¿cierto? Y a la comunidad. Claro. Este es un traje típico de la sierra, pero exclusivo de los araguros. Ok. Bueno, chicos y chicas, si quieren conocer más trajes típicos del Ecuador, acompáñennos al siguiente segmento. Vamos ahí. Chicos y chicas, como vimos en el anterior segmento, el traje típico de la sierra consta de varias prendas. ¿Por qué, Santi? ¿Te imaginas? Por el frío debe ser. Muy bien. Debido al clima, necesitas más prendas para abrigarte. Pero eso no sucede en la región costa y en la región amazónica. Claro, porque el clima es distinto, no es mucho más caliente. Exacto. Hasta en los colores se diferencia. Ah, sí. Son colores más vivos, creo, ¿no es cierto? Sí, y hay gran uso del blanco, debido al calor, por ejemplo, en la costa. Las prendas son más dolgadas. Correcto. Y también participa la humedad en la Amazonía. Debido a la humedad, también usan menos prendas. O más delgaditas, ¿no es cierto? Inclusive los textiles son otro tipo. Exacto. Ahora vamos a ver un traje típico de la Amazonía. Y Santi me va a ayudar, ¿me ayuda, Santi? Por favor. Ah, esto de aquí. Eso es lo que estaba viendo cuando empezamos el bloque, no sabían que eran estas imágenes. Un rompecabezas. Chicos y chicas, vamos a adivinar qué traje típico es, a quién pertenece en la región amazónica. Vamos, Santi. ¿Te ayudo? Ayúdeme, profe. Con la cabeza. Este, creo que va por ahí. Sí, sí o no. Sí. Sí. No. Sí, no. Este va por acá, profe. Creo que va por ahí. Vamos por ahí. Vamos a este de acá. Estos son, a este de aquí. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, profe. Eh, muy bien. Mira, profe, mira. ¿Ya están adivinando por la corona de plumas? Pertenece a los cofanes, que se ubican en el norte de la Amazonía ecuatoriana, específicamente en sucumbíos. Su traje típico consta de un camisón, en el caso de los hombres, de un camisón que puede ser de color azul o de otros colores, pero siempre va a tener la manga corta. Utilizan gran cantidad de collares elaborados de semillas que ellos encuentran en la selva o, en el caso de los hombres, tienen collares de dientes de jaguares. Estos representan el valor de la persona que los porta. Muy bien, Santi. Terminé, profe, terminé. Como ustedes pueden observar ahora en la imagen, los cofanes también usan una corona de plumas. En muchos casos, usan aretes en la nariz y se pintan su cara con achiote. Eso era lo que me tenía, pero no sabía si es que esto era una boca o ha sido un arete que salía de la nariz. Muy bien, chicos y chicas. En cambio, ustedes pueden ver que las mujeres usan faldas, pero de varios colores, que tienen, por ejemplo, amarillo, rojo, azul. Violeta, amarillo, otra vez. Muy bien, Santi. Este es un traje típico de la Amazonía. Listo. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Ahora, Santi, me vas a ayudar con el segundo rompecabezas. Vamos ahí. Chicos y chicas, ustedes en casa, adivinen a qué comunidad indígena pertenece este traje típico. Aquí. ¿Te ayudo, Santi, con esta? Sí, profe, ayúdenme. Está bien por aquí. Muy bien. ¿Qué observan, chicos y chicas? Algo muy característico de los sáchilas. Muy bien. Ellos viven en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, que pertenece a la región costa. Correcto. Su principal característica es ese cabello rojo en los hombres. ¿Cómo lo consiguen? Se rapan a los lados y se dejan crecer solamente en la parte alta. Luego, lo pintan con achiote, que lo preparan en una hoja de plátano, que es achiote más aceite. Se forma una pasta que se la colocan en el cabello. ¿Con achiote? Exacto, Santi. Y también se pone una corona de algodón encima. Otra característica del traje de los hombres es el uso de una faldilla, de colores azul y blanco. ¿Te acabaste, Santi? Sí, sí, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, profe. Muy bien. Los hombres, como ustedes pueden ver, por el clima no utilizan nada en la parte superior, en el pecho. Así evitan el calor. Ahí estamos. Muy bien, Santi. ¿Qué observas en las mujeres, Santi? Tanto en hombres como en mujeres predomina el color rojo, ¿no es cierto, profe? Sí. Por el tema del achiote, lo que nos contó y demás. También lo usan, como tú puedes ver, una bufanda. Los cintos, ok. Pero otra alternativa es el uso de cintas. Por ejemplo, las mujeres se ponen cintas desde su cabello, desde la parte superior. ¿Es así como la tenisita que tiene usted ahorita? Sí, a diferencia de que en las mujeres les caen las cintas. Ok, ya. En cambio, en los hombres se colocan las cintas alrededor del cuello. Como bufandas, bufandas delgaditas. Sí, similares. Se ponen varias cintas de varios colores. Parecen los colores del arco iris. Miren, esa no me la sabía, esa no me la sabía. Muy bien. También podemos ver que las mujeres utilizan una falda y utilizan una blusa corta. Oiga, profe, también me imagino que debe ser por el calor, ¿no es cierto? Que utiliza la ropa es... la cantidad de ropa es menor, ¿no es cierto? Claro, justamente. Ya en Santo Domingo ya hace calor. Es el trópico, Santi. Y es muy húmedo. Ahora vamos a hablar de una comunidad al norte de la región costo, Santi. ¿Te imaginas? ¿Los afrodescendientes pueden ser? Muy bien. Los afrodescendientes tienen un traje típico único. ¿Ustedes lo han visto? ¿Lo has visto, Santi? ¿Como traje típico? Típico, no, profe, cuéntenos. Es una falda larga que se conoce como pollera. Ok. Es sube, ¿sí lo han visto? Va desde la cintura hasta los talones. Aquí es cerrada, pero en la parte de abajo es amplia. Y se mueve al ritmo de los tambores, de la marimba. Qué interesante. Eso no me la sabía. Los orígenes del traje típico de los afrodescendientes se remontan a África. Ok. Por eso aquí también se amarran el cabello con una pañoleta. Y mantienen todo su cabello dentro de la misma, ¿no es cierto? Exacto. Todo el cabello recogido. Ok. Las mujeres usan una blusa. Correcto. De banca corta y con volados aquí. Y igualmente la ropa floja es justamente para climas cálidos. Exacto. Y ese color blanco. Correcto. Muy bien, Santi. Sí. Ahora vamos con los hombres. Cuéntenos. Los hombres usan pantalones blancos cortos y también una blusa corta fresca. Listo, profe. Y con eso creo que acabamos este bloque, ¿no es cierto? Sí, Santi. Vamos a ver qué les tenemos para el siguiente. ¿Sabían ustedes, chicos y chicas, que en las Islas Galápagos existe una gran cantidad de indígenas de continente? Pues esto es verdad. En las Islas, el 40% de la población es mestiza, el 15% es blanca, el 5% afro y el 40% restante son indígenas. Este 40% está dividido entre salasacas, otavalos y zaraguros. Estas poblaciones son las que le agregan el folclor a nuestras hermosas islas. Datos que hace 5 minutos no lo sabías y ahora ya los conoces. Chicos y chicas, del día de hoy le he traído al profe Alfonso a este espacio porque cuando estábamos conociendo acerca de las artesanías nos dimos cuenta de una cosa, profe, que hay muchas figuras geométricas que están ahí entrelazadas, por ejemplo, en las figuras, en los telares, inclusive, por ejemplo, en las pulseras hay algunas figuras y dije, traigámosle al profe para que nos explique un poquito más acerca de este tema. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Saben? Las figuras geométricas, como dijo Santi, son muy importantes. Están en todo agarramente. Vean en su casa, sus ventanas son cuadrados rectangulares, ¿cierto? Su casa, los techos, tienen inclinaciones, son triángulos directamente. O en las telas, por ejemplo, tenemos figuras, sí, de rostros o a veces paisajes que también son figuras geométricas. La puerta. Exactamente, la puerta, excelente. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de hacer figuras geométricas usando simplemente una hoja de papel, nada más. A ver cómo nos va, sin trazos, sin nada, solo papel. ¿Qué te parece, Santi? Ah, no vamos a dibujar, no vamos a hacerles nada. Nada, es pura, puro, puro, puro doblez de la hoja. Ah, vamos ahí. Chicos y chicas, ustedes en este momento consigan una hoja, no necesariamente tiene que estar limpia de los dos lados, puede ser una hoja reciclada. Y vamos a seguir con mucha atención las instrucciones que el profe Alfonso nos va diciendo y yo también las voy a hacer aquí. Vamos ahí. Listo, chicos y chicas, ¿estamos listos? ¿Santi? Listo. Perfecto. Vamos a empezar haciendo un triángulo equilátero. ¿Qué te parece? Un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es el que tiene... Los lados iguales. Correcto. Perfecto, entonces comencemos. A ver. Tomamos la hojita, ¿no es cierto? Y lo primero que vamos a hacer es un doblez justo en la mitad. Vamos a hacerlo así, ¿no es cierto? Tomamos la hojita en la mitad, la trazamos y nos queda así, ¿no es cierto? Con una línea en la mitad, perfecto. Listo. Listo nuevamente. Ahí. Así es, perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es una de las puntas de la hojita, vamos a llevarle hacia el centro. Ok. Si cogemos un rectángulo sería uno de los extremos superiores. Exactamente. Le dirigimos al extremo inferior. Sí, hasta, pero miren, lo que vamos a hacer realmente es poner el dedo en una esquina inferior y lo doblamos hasta que forme como una línea recta. Ya. Vamos doblando, 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 hasta que llegue al punto de arriba. A ver, les voy a explicar. Agarramos una esquina. Así es. La vamos a jalar al medio hasta que tope la línea. Es cierto que acabamos de hacer el doblez. Ya. Perfecto, ¿no es cierto? Tiene el dedo ahí, perfecto, muy bien. Las alas. Vamos a doblar hasta acá. Listo, profe. Estamos. Un poquito más. Aquí. Perfecto. Ahí está. Listo. Lo tenemos, ¿no es cierto? El dedo primero. Ahora, miren, se ha formado aquí otra línea, ¿no es cierto? Mira, aquí tenemos otra línea, ¿no es cierto? Sí. Vamos a doblar esa línea por detrás. Ok. Así. Puña línea recta, sin ningún problemita, ¿no es cierto? Ok. Ah, ya va apareciendo un triángulo, profe. Mira, no es cierto. Ya tengo el otro lado del triángulo. Recuerden lo que hicimos, ¿no? Estaba así. Y en el doblez de acá le miramos hacia atrás. Así es. En el doblez. Ya. Y ahora, ¿qué nos estorba nada más? Este cachito de aquí. Entonces, simplemente lo volvemos a doblar para adentro. Este para acá. Así es. Y tenemos un triángulo. Equidátero, miren. Perfecto, lados igualitos, ¿no es cierto? Fácil, ¿no es cierto? ¿Qué les pareció? Sencillo y partimos de un rectángulo. Exactamente. Interesante. Muy interesante. Vamos a ver, hagamos otro, ¿qué te parece? Hagamos ahora un cuadrado, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué era un cuadrado, Santi? Un cuadrado es una figura geométrica que tiene cuatro lados iguales y tiene cuatro ángulos rectos. Rectos, perfecto, muy bien, excelente. Tienes diez. Vamos a ver, para el cuadrado simplemente, lo que hacemos es, ahora sí, la esquina superior la vamos a doblar hasta... ¿Hasta acá? Hasta formar, sí, hasta el daño de acá, hasta la última línea. Y formamos como un vértice, una arista. ¡Ahí! Sí, 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 le comprendo, profe. ¿Cierto? Entonces, miren, nos queda ya una erija que no es hecho con el cuadrado de herramienta. Ahora, ¿qué nos falta? Doblamos aquí en la mitad, ¿no es cierto? Justo en donde está la esquina de las dos líneas. Hacia el medio. Como si fuera... Y deberían topar las dos esquinitas, ¿no es cierto? Exactamente, Sandilio, comprendiste a la perfección. Ahí estamos. ¿Así? Sí. Y ahí tenemos nuestro cuadrado de herramienta. Entonces, miren, para hacer el último doblez, ¿qué hacemos simplemente? El lado que nos sobra, que es la parte de acá arriba, le doblamos para adentro. Pero, profe, yo sigo viendo un rectángulo. Tranquilo. Ahora sí, ábrelo, ábrelo, y el lado que nos sobra, hazlo para adentro. Para adentro. Y ahí tenemos el cuadrado perfecto. A mí me gustó. Ahí está perfecto. Espérenme, espérenme, a mí me faltaron unos dos milímetros ahí. Ponga fuerte y listo. Ahí estamos. Hay que el cuadrado. Perfecto. Ahora, tratemos de hacer esta figura que es un pentágono, ¿ok? Pero eso es un rectángulo largo. Yo sé. Intentemos hacerlo, veis rapidito. Hay que doblar simplemente como un lacito y lo metemos dentro de aquí. Lo vas metiendo dentro. ¿Para adentro? Exactamente. Ya le vi, ya le vi, ya le vi, ya le vi. Vas jalando, vas jalando, vas jalando y te va formando un pentágono poco a poco según vayas jalando poco a poco, ¿no es cierto? Ah, mire usted, mire usted, mire usted, mire usted, mire usted, mire usted, me salió, mire usted. Así es, doblado, doblado, sobrantes. Y este cajito para adentro. Todo lo que está adentro. Y miren, tenemos un pentágono sin ningún problema. ¡Tarán! Espero, chicos, les haya encantado el día de hoy esto. Son figuras fáciles de hacer y pueden hacerlo siempre en su casa. Ha sido todo por hoy, así que nos vemos. Cuídense, chicos. Chicos y chicas, es momento de la rutina del pensamiento y hoy Santi nos preparó un juego. Sí. Vamos a ayudarnos también de Webster. La rutina se va a tratar de lo siguiente. Es completa la frase. Entonces, le pedimos a Webster. Webster nos da una frase que tenemos que completarla. Y nosotros, jugando piedra, papel o tijera, el que pierde tiene que responderla. Muy bien, Santi. ¿Listo? Ustedes también en casa pueden jugar con nosotros. ¿Arrancamos? ¿Preparado? Listo. Webster. Webster. Ahí estás. Ñaño. Lánzanos la primera pregunta. Vamos ahí. Hola, profe. Y Santi. Claro que sí. La primera pregunta es, lo que aprendí hoy, lo puedo aplicar en... Lo que aprendí hoy, lo puedo aplicar en... Pero primero... Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Otra vez, otra vez. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Le toca la profe. Le toca la profe. A ver. Lo que aprendimos del día de hoy, lo puedes aplicar en... Lo puedo aplicar en mi vida diaria, Santi. ¿En qué? ¿Pero en qué? ¿En qué? Por ejemplo, cuando vaya de paseo o vea a alguien de la comunidad zaraguro, voy a distinguir por qué se visten de esa forma. Puede distinguir de qué comunidad proviene, ¿no es cierto? Exacto. Hemos conocido un poquito más a nuestro Ecuador. Vamos con la segunda. La profe la sacó. ¡Wepstein, ñaño! Venga, la segunda pregunta. Claro, Santi. ¿Qué conocías ya y qué aprendiste hoy? Piedra, papel o tijera. Me tocó a mí. A ver. ¿Qué conocía? Yo conocía que cada comunidad indígena de nuestro país tiene, por ejemplo, vestimentas diferentes. Ya. Algo que no conocía es que le tenían miedo al arco iris, por ejemplo. Y a pesar de eso, le utilizaban sus colores en sus predios. Claro que sí. Pero le tenían miedo antes, ¿no? Claro, antes, exactamente. Antes. No, ahorita no. Pero antes le tenían miedo. Yo no sabía eso. Muy bien, Santi. Con eso, terminamos nuestra rutina del pensamiento del día de hoy. Ustedes pueden terminarla en casa, háganse más preguntas y recuerden que uno puede aprender jugando y lo hemos demostrado en este segmento. Estamos casi listos para que los alumnos regresen a las aulas paulatinamente y para eso hemos diseñado un plan. Volveremos a clases, pero de forma distinta. El retorno será progresivo y voluntario. Por ejemplo, comenzaremos con unas pocas horas en las aulas y luego en casa. Poco a poco crearemos una nueva rutina que nos permita regresar a clases de forma segura, eficiente y paulatina. La educación de niños, niñas y adolescentes es la prioridad de todos. Recuerden, el retorno progresivo es voluntario y se trabajará en conjunto con toda la comunidad educativa, autoridades, maestros, padres de familia y estudiantes. Pero recuerden, también necesitamos la aprobación del COE nacional y cantonal. Vamos llegando al final del programa del día de hoy, profesor, muy chévere. Pero creo que tenías un tema pendiente por decirles a los chicos, ¿no es cierto? Claro que sí. Antes de irnos. ¿Saben ustedes que los trajes típicos son parte del patrimonio cultural? Ah, miren ustedes. El patrimonio cultural es aquello que nos identifica, desde los trajes hasta nuestras costumbres y tradiciones. Y forma parte del patrimonio cultural. Muy bien, Santi. ¿Pero cómo lo cuidamos? Ah, pero haciendo que las tradiciones perduren. Claro que sí, al transmitir el conocimiento. Por ejemplo, ustedes les pueden preguntar a sus papás qué tradiciones y costumbres tenían. Exactamente, o a sus abuelitos o abuelitas si es que aún los tienen al lado. O también pueden investigar en internet. Correcto. Buenas bibliotecas, ustedes deciden. Con eso llegamos al final del programa del día de hoy, recordándoles que hoy es una fecha muy especial. Les queremos mandar, de parte de la profe Vale y mío, un abrazo a todos y cada uno de ustedes que nos vean en casa. En especial, la profe quería mandar un par de saluditos. Profe, todo suyo. Claro que sí. A las personas que nos escribieron desde Bahía de Caraques, en Manavir. Y también a la señora Charito y Ricardo. Ajá, que son fieles, fieles fans de Aprender la Tele. Yo también en este momento quiero mandar un saludo a Benjamín Estrada. Yo sé que él no se pierde un solo capítulo de Aprender la Tele. Y con eso llegamos al final. Les mandamos un fuerte abrazo. Recuerden pasar en familia, recordar qué es lo que se hizo bien, qué es lo que nos hizo bien, qué podemos mejorar en el próximo año. Y con esto llegamos al final de este hermoso camino y esta hermosa ruta que ha sido Aprender la Tele en el 2020. Les mandamos un abrazo a la distancia a todos ustedes. Y esto fue Aprender la Tele. Hoy en Aprender la Tele trabajamos con el proyecto número 5. La curiosidad llena mi mundo de conocimientos. Y desarrollamos las siguientes destrezas con criterio de desempeño. Educación cultural y artística. Entrevistar a artesanos y artesanas o familiares que puedan aportar información sobre los textiles del país. Fibras utilizadas, tintes, dibujos, significado de los mismos, telares, utensilios, etc. Ciencias sociales. Reconocer el trabajo artístico indígena y mestizo y el compromiso de proteger el patrimonio nacional. Matemáticas. Construir, con el uso de una regla y un compás, triángulos, paralelogramos y trapecios, fijando medidas de lados y o ángulos. Traducido por Marie Arias